PECUTE ARNÉS DE PERRO CON CORREA Material, 100% algodón exterior, 100% poliéster malla interior para mayor comodidad. Un arnés ajustable contiene una correa de perro. Tamaño. Las medidas de la carta de tamaño son del tamaño del producto real. Es necesario medir el perímetro torácico de su perro antes de ordenar. Asegúrese de que el tamaño correcto. Diseño del detalle. Blanco y negro con dos botones en el bolti exterior y rojo, dando mirada apacible a este arnés del smoking del perro. Diseño cómodo. El diseño ergonómico asegura la facilidad de uso poniendo y sacando arnés. Cómodo forro de malla ligera con relleno suave de esponja en el pecho y el vientre. Aplicar. Adecuado para perros pequeños y medianos, como Chihuahua, Pudel Pomeranian, Yorkshire Terriette, Bichon Friese, Cocker Spaniel y así sucesivamente. Blueberry Pet Henry la cebra camisa. Tamaño. Longitud de espalda. 12 pulgadas. Contorno de cuello de 12 pulgadas. Contorno de pecho de 42 a 19 pulgadas. Mide a tu perro desde la base del cuello hasta la base de la cola para la longitud de la espalda. Dobladillo curvado y manga corta. Las camisas para perros en la primera imagen principal se venden por separado. Aspecto fresco y elegante. Colores vivos y brillantes definitivamente harán que tu perro destaque entre la multitud. Lavable a máquina, con artículos de color similar. En agua fría en ciclo suave. Hecho de 62% poliéster. 33% algodón y 5% elastano. Camiseta de baloncesto para mascotas. Genial, Miss Finks tiene ahora 5 meses y le viene perfecto de talla. En un mes o así le compraré la S porque la que tiene ahora es XS. Muy buena tela, es cómodo y elástico. La entrega en fecha sin problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!